¡Alto! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Hola, me llamo Dulce y soy un capitán. Vengo de otro mundo. ¿Qué te pasa que estás tan triste? ¿Cómo puede salvar mi tierra? ¿Cómo puede salvar mis aves? ¿Cómo puede salvar mis plantas? Ya me cansé, no puedo apagarlo solo. Yo te puedo ayudar. Tengo poderes. Y hace un ratito estuve llamando a los cóndores, que son de toda esta región. Y con sus alas harán remolinos, levantarán la tierra y apagaremos el fuego. ¿Usted me promete que va a apagar el fuego? Tengo un montón de animalitos. También tengo una cigüeña, que con su pico largo lo llenarán de agua. Y hadas mágicas, que con bolsas de agua podrán apagar el fuego. Tengo el poder de los caramelos y te podemos ayudar. Me gustaría que descanses un poco, porque te veo muy, pero muy, pero muy cansado, amiguito. Descansa. Nosotros nos ocuparemos de apagar todo el fuego y cuidar tu planeta. Descansa. Descansa que estás muy cansado. Descansa un poco, que nosotros estaremos salvando tu planeta. Descansa. Duérmete caballero, que mañana cuando despiertes un ecosistema estará recorriendo a salvo este bello planeta.